Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, espero estés bien. Espero que tu familia también esté bien, tus cercanos. Y bueno, una nueva sesión de trabajo, un nuevo episodio de este concepto bastante amigable, llamado Slickness. Así que asegúrate de que todo esté listo, y de ser así, comienza a mover los pedales, agrega algo de resistencia en tu bicicleta, y comienza a conectarte, a sincronizarte con este momento, con este pedaleo, con lo que sientes, con tu bicicleta. Comienza a encender ese switch de conciencia en el momento, ¿ok? Bienvenido a todos, gracias por estar conmigo hoy, y bienvenido a otro episodio de Slickness. Recuerda, Slickness es todo lo que se trata de ir fácil. Así que asegúrate de que todo esté bien con tu bicicleta, y simplemente fíjate de aquí en el momento. Comienza a conectar con la bicicleta, comienza a conectar con este río, comienza a conectar con tus propios sentimientos. ¿Puedes hacer eso para mí? Así que, resistencia, encuentre tu propio ritmo, y simplemente vamos a rodar. Comenzamos a rodar, chicos. Sin prisa, sin apuro. Sin presiones. Sin, sin presiones. Así que busca una resistencia liviana. Una resistencia que se se deje percibir. Y junto con ella, tu propia frecuencia de pedaleo, ¿vale? Tu propia cadencia. Y aquí nos vamos. Aquí nos vamos. Tenemos bastante tiempo por delante, tenemos bastante espacio para disfrutar de este pedaleo. So, you have time, you have space, no rush, no pressure for today. Just find your own selected cadence. your own pace. Whatever is comfortable to you. Just find that. Stick with that. Take it to yourself, and just strive. simple as that. Un especial saludo a todos los amigos que están en vivo y en directo conectados ahora mismo. Muchas gracias, comunidad, por acompañarme en un nuevo pedaleo, en una nueva sesión, en una nueva reunión. por ahí veo a grandes, grandes amigos. Salud por ustedes, chicos. Gracias a todos los que están conectados live, right now. Gracias por eso. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu energía. Gracias por estar conmigo, chicos. ¡Sau de queta! Mira, Monserrat Muñoz envía saludos desde Tabasco, México. Oye, si quieres enviar un saludo y lo alcanzo a leer, bienvenido sea. Mira, Coquimbo, Chile. Cuarta región. Aguanten los piratas. So if you want to say hi to everyone, or to someone special, just type, just leave a comment, maybe. And we can do it live. Mira, de San Fernando. Daniel, ahí desde Lanús, Argentina. Queta, Fernandinho, Lulú, desde Brasil. Por ahí está mi carnal, Víctor, desde Abu Dhabi, Medio Oriente. Se hace tan pequeño el mundo, ¿verdad? Se hace tan pequeño el mundo, ¿verdad? El mundo es tan pequeño cuando hacemos estos tipos de cosas. It's like, I almost feel you're really close to me doing this. It's like, I almost feel you're really close to me doing this. Intensidad para el día de hoy. Te voy a colocar, te voy a entregar una propuesta bien amplia. La propuesta es, puedes rodar toda esta sesión en zona 1, puedes rodar también en zona 2. Tienes dos zonas para poder dirigir la intensidad y el esfuerzo el día de hoy. La cadencia es tuya, es propia. Así que depende cómo te sientas, depende de lo que has hecho, quizás, durante la semana. es si buscas una zona más elevada o te quedas en zona 1. ¿Qué te parece? Pero siempre, siempre, en todo momento, viaja con resistencia ahí. ¡Gin dobre, Mónica! ¡Jak Shemash! ¡Varzo Dovce! Bueno, si no tienes cómo medir las zonas, solo busca rodar muy, muy cómodo, muy agradable, ¿vale? Sintiendo algo de tensión mínima. En tus piernas. Pero sintiendo algo ahí y manteniéndolo cómodo. Mía, Sagrador Lovato, desde la Victoria, Venezuela. So, find your own pace, your own cadence. You already know that. But today, if we talk about intensity, my proposal to you is to find a wide range to play around. You can be either at zone 1, maybe zone 2. Just keep it comfortable, keep it easy. I mean, follow your instinct, maybe. If you feel the need to ride really, really low, stick with zone 1. If you feel kind of good and want to keep things easy, zone 2 is your target. Oye, pero bueno, ¿cómo me parece? Alguien se preguntará, ¿cómo el tema de las zonas y eso? Bueno, sencillo. Si usas un monitor de frecuencia cardíaca, zona 1, 50, 60% de tu frecuencia cardíaca máxima. Zona 2, un poco más arriba. 60, 70%. Por lo tanto, el día de hoy tienes un amplio rango. 50% hasta un 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Si usas un monitor de frecuencia cardíaca, claro. Ahora, muchos de ustedes tienen una bicicleta con potencia ahí en casa. Si trabajas con potencia y conoces tus zonas de FTP, bueno, puedes llegar hasta un 75% del FTP. Manténlo hasta un 70% del FTP. Si quieres rodar en zona 1, mantente hasta un 55% de tu FTP. Bueno, como sea, la cosa es bien simple. Que sea un pedaleo rico, sabroso, cómodo, amigable. Y solo disfruta cada giro de pedal. ¿Vale? Recuerda, hoy no hay sorpresas. Hoy te voy a tratar bien. So if you are using heart rate zones from 1, from 2, it's something about 50 to 70% of your max heart rate. So you can play around that. ¿Cómo está mi pato ajita? ¿Qué dice Guatemala? Mi querida Jules. ¿Todo bien por Guatemala? Centroamérica presente. ¿Estará por ahí Andreita desde Honduras? Mira, Edwin desde El Salvador. Vamos, Centroamérica. So, I was telling you about the zones. 50 to 60% of your max heart rate. Zone 1. 60 to 70% of your max heart rate. Zone 2. So if you want to ride low, Zone 1. If you want a little more, a little something, Zone 2 would be a curaería. Bueno, por ahí vi a gente de Coquimbo, San Fernando. Por ahí está Domingo Surita, instructor de spinning también conectado desde Valparaíso. ¿Todavía estás en Valparaíso, Domingo? Jime, que imagino que es de Santiago, que está conectada aquí en vivo por primera vez, ¿verdad, Jime? O leí mal, ¿sí? Bueno, bienvenida. Mira, de Viña del Mar, Jimena. Mira qué bien. lindo día acá en la quinta región, ¿verdad? Tienes que colocar tu bicicleta ahí en alguna terraza, en el patio. Bueno, como ya sabes las zonas, como ya sabes la intensidad, como ya sabes la percepción de esfuerzo, te estarás te estarás preguntando, bueno, ¿qué hago con la resistencia? Bueno, puedes quedarte con una cantidad de resistencia y olvidarte de ella siempre y cuando estés en la zona, siempre y cuando tengas esa percepción cómoda del esfuerzo, o puedes ajustar un poco más. En fin, hoy solo preocópate de disfrutarlo, ¿vale? Eso es todo, mira, Marlene desde Perú, Jenny desde El Salvador, mira qué bien. Claudito Ojeda, ¿cómo te va, Clau? So, maybe you are wondering about your resistance knob, what I will do with this knob, I will turn it to the right, I will turn it to the left, I will turn it to the left, I mean, you can play with that, the only thing you must do is to stay at zone, and for your perceiving exertion, just keep it easy, okay? Slickness, this type of ride, this type of session of today is just about that. It's something like you reset yourself, your thoughts, your brain, your body, your legs, your heart. So, just look at that way, it's like a reset, so reset yourself, take a deep breath, close your eyes, maybe, and just enjoy the movement, enjoy the ride. It's so simple like this, you can also y que vencer, mover los pedales a tu propio ritmo y vencer esa resistencia. Y simplemente deja que esa intensidad baja el día de hoy, le dé un masaje a tu corazón, le dé un masaje a tus piernas, recetee aquí la mente, quizás. Hacer esto chicos es tan importante, créeme, créeme cuando te lo digo. ¿Qué haces querido? ¿Qué pasa genio de los genios? ¿Mago de los magos? Mi querido Carlos, querido. Un abrazo hasta Buenos Aires, Argentina. Grande Sartorelli. Just keep it. That's correct, Jules. It's all about fly, just fly. Fly over this intensity. Fly over the music. Just flow and fly, or fly and flow. The order is not important guys. Recuerda que es tu propio paso, tú seleccionas tu cadencia. No hay nada más gratificante. No hay nada más lindo incluso que tú escoger tu propio ritmo de pedaleo. Pasamos todo el día, muchos días, semana tras semana, mes tras mes quizás, en las cuales recibimos órdenes, tenemos objetivos específicos que hacer en nuestra bicicleta, que el intervalo aquí, que el intervalo allá, que esta cadencia, que esta intensidad. Bueno, hoy tienes algo más de libertad. Como decimos acá en Chile, hoy tienes chipe libre. Si significa algo distinto en otro país, me perdonan. Pero sí, sé que hay un choque de culturas muchas veces. Pero bueno. Hoy tienes un espacio. Hoy te regalo un espacio. Hoy te acompaño en tu espacio. El día de hoy. Si estás preocupado del cuenta calorías, no te preocupes. Estás usando energía ahora. Desde el momento que tú mueves los pedales en contra de una resistencia, por mínima que sea, estás colocando energía. Estás gastando energía. Así que tú solo despreocúpate. Despreocúpate y disfruta. Vamos, Miklau. Vamos, Lili. Aguante, spin and flow. So, you know, we spend most part of the day, every week, months, receiving orders, having a structured plan of training, maybe. So, you can see that interval over there, this interval over here. So, now you have some freedom. You can select your own cadence. You can play around lower intensities. You know, it's good for the brain, guys. Have this kind of reset right. It's always good to take it easy, time to time. It's always good to take it easy, time to time. Through the computer, through the phone, through the music, through each pedal stroke. Come on, life is good, right? Life is good. Barzo docce, Moni. Barzo docce. Recuerda que slickness tiene que ver con pedalear ágil, cómodo. Estar casi que pedaleando sobre las nubes. Tiene que ver con resetearnos. Tiene que ver con usar el ritmo, el movimiento como terapia. La música. Slickness tiene que ver con sacar el máximo de provecho a estas intensidades más bajas. Y es bueno hacer un contraste entre wildness, braveness, en las cuales te estoy apretando, te exigiéndote. Junto con slickness. Rodar cómodo. Todo es parte del plan, del proceso. Tiene todo que ver con un ritmo. cada sesión es un ritmo distinto. Y debemos ondular ese ritmo. pero en realidad sí, Jules, el moño está en modo soft. Pero además de tener ese ritmo importante, ese contraste de intensidades. es poder compartir esto contigo. Estés donde estés, ya te diste cuenta, ya te diste cuenta de que el mundo aquí se hace muy pequeño. Probablemente, quién sabe, ahí en los espectadores, en quienes están pedaleando ahora, en este momento, se encuentra el amor de tu vida. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, recuerda, hidrátate. Plenty of water at any time. Slickness is all about this, guys. A soft ride creating a contrast between intensities. We have wildness, we have braveness to push hard, to test your limits maybe, but we have slickness to recharge ourselves, to reset ourselves, to take the most benefit of these lower intensities so we can play around with this training rhythm maybe, if you want to look at the on that way. But I think the best part of here on all this is we can ride together. And you already know that small, how small is the world here. And who knows, maybe the love of your life is somewhere here, I'm the participants. Who knows? I've been looking for a way, I've been looking for a way out. Trying to get out of the gray, trying to take all of the fake out. I've been looking for a way, I've been looking for a way out. Slickness es una sesión en la cual colocas energía para mover los pedales pero que luego esa energía se devuelve multiplicada regresa hacia ti multiplicada y probablemente ya comienzas a percibirlo o si te estás energizando a la misma vez que dejas salir energía la energía es un ciclo no se crea no se destruye se transforma y hoy aquí en Slickness transformamos la energía dejamos salir pero recibimos mucho más así que sigue con lo tuyo estés donde estés en el mundo estés donde estés en tu casa solo mantén ese flujo de energía ahí encendido todo bien sí slickness es cuando tú print some energy on the pedals on your bike but at the same moment at the same time sorry you receive more energy back it's a process you remember energy cannot be created or destroyed it only can be transformed and this is what we do here on slickness and actually you start to maybe I'm pretty sure you start to feel something different you start to feel more energized or I'm crazy I don't know you tell me so receive receive energy energy just be able just allow to receive this energy very better te das cuenta lo bien que te hace sentir Vamos, solo piérdete en la música Piérdete en el momento Piérdete en lo que sientes Y ya está Cierra tus ojos si quieres Nadie te ve Nadie te va a juzgar Conéctate aún más con lo que sientes Y ya está Solo déjate llevar Déjate llevar ahí Let yourself go Just flow If you need to close your eyes To connect With your feelings To create a deeper connection With your feelings right now Just do it You know As human beings We're being blessing We're being blessed With this thing of feel With this thing of feel So the beauty of that is to be aware What those sensors Are telling us And I think that is something You can train Awareness So come on Just try it Try it On your bike Right now Just feel Ride And enjoy Come on Come on Con el movimiento Como seres humanos Hemos sido bendecidos Con esto que se llama sentir Esos son nuestros mejores sensores Que tenemos Pero para poder sentir Leer esa información Debes ser consciente Y eso es algo que se entrena Eso es algo que tienes que practicar Busca estar consciente Y disfruta de ese regalo Con el cual fuiste bendecido Con sentir Vamos Sin prisa Pero sin pausa Sin prisa Just take a deep breath And relax Try to read The information Of your sensors Listen to your sensors Listen to your feelings Enjoy this gift Cold Feel Do you think we'll be alright I'm proud of this my dear That we'll be here together Laughing in the air Vamos Solo cierra tus ojos Relájate Busca leer la información De esos sensors Con los cuales has sido bendecido Vamos a intentar Vamos a intentar Escucha tus sensors ¿Qué es lo que te quieren decir? Este es uno de los regalos Más elementales Es que tenemos Sentir Vamos Open your heart Open your heart And just let go Open your heart Open your heart Darling Open your heart My friend No words Needed No necesitas más palabras No necesitas que te digan nada más Esto te pertenece Aquí y ahora Es tuyo No necesitas que te digan nada más No necesitas que te digan nada más No necesitas que te digan nada más Vamos Vic, un poquito más Vamos Vic, un poquito más Open your heart Ese pedaleo que tienes ahí Comienza poco a poco Poco a poco A realizarlo más lento Slowly Take your cadence And start to drop Some RPMs Little by little Slowly, no rush Eso es, poco a poco deja caer Esa frecuencia de pedaleo Donde quieras que estés Por allá en las nubes Ven de regreso A la realidad Pero Estoy muy seguro De que has vuelto Reseteado Energizado Y con una sensación actual Única e inigualable E irrepetible Porque si tomáramos esta sesión La hacemos el día de mañana No va a tener otro efecto Creeme So wherever you are in the clouds Over there Just come back to reality Again The thing is You get back With a different perspective Maybe Because you reset yourself You feel more energized So this is the purpose This is the main objective Of slickness concept Sending you Some energy Back To your legs To your heart To your thoughts To the entire you So I think mission accomplished Right Y este es el objetivo principal De slickness Poder entregarte Poder otorgarte Algo de energía De vuelta Puedas cambiar Un poco Tu perspectiva Quizás Ver las cosas De una manera distinta Ahora Pero por sobre todo Sentirte Energizado Otra vez A la misma vez Que hacemos Algo físico Podemos hacer Algo también Algo más Algo que también Es muy importante Lo que sucede Aquí dentro Pero quizás No de una manera Tangible So yeah We have some training We have some calories Suspended But also We have something else A little something In here So It's yours Take it Save it That's how it works So thank you Again For joining me Jinku Yeah Money Hope you have An awesome ride here Hope you have a nice day After this ride And see you the next session Okay Stay safe Chicos Gracias por acompañarme Mucho obrigado Vosé Estar aquí conmigo Juntos Muchas gracias Por Pedalear conmigo Espero que Lo hayas pasado bien Espero que te sientas bien Espero que tengas Un gran día Y bueno A cuidarse Hasta la próxima Chicos Que estén super Take care guys Till the next time Juntos 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 Gracias por ver el video.